Aleluya, cuantos dicen amén, seguiremos creyendo en él aunque las cosas no estén como nosotros quisiéramos, seguiremos creyendo en él, puede tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos en este día, esta casa, casi están todos verdad, faltan algunos cuantos, pues después de haber pasado todo este, la tormenta verdad, pues viene la calma, ya hay sol pero sabemos que estuvo muy feo verdad y no sé cuántos tienen luz ya en su casa o cuántos no tienen, más bien la mayoría, que espero que ya la mayoría tengamos, cuántos no tienen luz, levanten la mano para saber, como cinco familias, seis familias más o menos no tienen luz, pues nosotros gracias a Dios, yo creo que nunca se fue por contar, el hermano Demitrio vive cerca de donde yo vivo, ahí es vecino y él estuvo ahí y creo que no se fue verdad, ahí gracias a Dios en nuestra casa nunca se fue, ahí tenemos todas las cosas en el refri y nos echaron a perder, pero acá sí sabemos que hubo más desastre, aquí la luz la pusieron apenas ayer, aquí en la iglesia por eso pues no podíamos tener servicio a lo que es el miércoles, bueno el miércoles de por si no, pero el viernes tampoco, entonces pues esperemos verdad que pronto les pongan la luz a los que les faltan y pues sabemos que es bien incómodo porque uno está acostumbrado que vas y quieres prender el switch y pues nada verdad, los que tienen pozo de agua también pues le quieres flashear al toilet y pues nada, es por eso que Miss Kimi no está aquí porque ella tampoco tiene luz, ella dijo ayer que pues ya podíamos hacer los servicios, ya había luz pero en su casa no hay luz y como ella está con sus nietos, su hija y sus papás que ya están ancianitos, lo que están haciendo es que están yendo a la casa de su otro hijo que sí tiene luz, entonces están yendo para allá, van y vienen y traen agua para flashear los toilets y es incómodo porque pues es frustrante porque estamos acostumbrados a que lo tenemos todo, en los lugares donde no existen las facilidades, pues uno ya está acostumbrado pero aquí pues nos acostumbramos a todas las comodidades y cuando viene algo así pues sentimos el cambio verdad, pero es solamente temporal, ya esperemos que poco a poco les esté llegando a los que les falta la luz, hemos estado viendo los camiones de la luz, los que arreglan la luz, los estamos viendo por todos lados y esto va bien rápido, van trabajando día y noche según veo, entonces esperemos que ya prontamente, esperemos que ya los que no tienen luz o lleguen a su casa y que ya tengan luz y que sientan el alivio verdad, de no estar a oscuras y no estar careciendo de la luz que es muy importante. También mi esposa no está porque a ella le toca trabajar hoy y ella iba a salir a las cuatro pero faltaron personas por lo mismo de que no tienen luz, algunos de ellos viven en lugares donde también no tienen luz, entonces por causa de no haber luz no llegaron al trabajo entonces ella tiene que cubrir el puesto de otros que no pudieron llegar y como ella es un lugar de ancianos donde hay que estarles dando su alimento, hay que estarles sirviendo, pues la que ha llevado toda la carga es la chef que en realidad dice que ha estado ahí todos los días en el huracán y pues creo que hasta hoy se fue para su casa, ella vive ya en Lijay también, allá por donde vive el hermano Luis Guerra, por ahí por esa área que tampoco tiene luz entonces mi esposa pues se conmueve porque le da pesar de que pues ella no puede unir a ver a su familia, creo que ha estado aquí todo el tiempo y dice bueno parece que ella me dijo que ya se había ido hoy, entonces mi esposa se quedó hasta las siete va a salir cuando terminemos el servicio, ella sale del trabajo cuando ya hacen lo último allí y también las hermanas por causa del trabajo, la hermana Adriana y la hermana Aurora tampoco no están porque yo, el hermano Elmer me texteó y dijo que por causa del trabajo también no iban a llegar, eso quiere decir que también las pusieron a trabajar tarde y claro pues todo es incómodo, uno no puede hacer todo lo que quisiera hacer pero aquí estamos los que pudimos llegar y yo pensé que iban a llegar menos pues casi llegó la mayoría, así es que aquí van a estar los adolescentes ya que Miss Kim pues no va a estar para darle la clase y aquí vamos a estar pues todos aquí adentro escuchando la enseñanza, también no hay internet así es que no está pasándose en vivo el servicio, el hermano Victoriano lo está grabando para que así ya después lo pueda subir a la internet porque no hay servicio. Lo que también me di cuenta que el teléfono que sirve es el T-Mobile, no sé cuántos tienen T-Mobile, yo lo tengo desde hace 12 años, desde que tuve un accidente y por caso del accidente perdí el crédito en Verizon, creo yo estaba con Verizon, desde hace 12 años tuve que cambiar a Metro PCS, no sé si le dije T-Mobile en Metro PCS, tuve que cambiar a Metro PCS porque como no hay plan, ahí pues a la hora que se te llega, el día que se te llega, que no lo pagas pues te cortan la línea, pero yo he tenido buen servicio gracias a Dios, yo me llamó el mismo miércoles el hermano Antonio que está allá en Washington en el estado de Washington y entró la llamada bien y ni se interrumpió, el hermano Pedrito también ahí en Guatemala me llamó para ver cómo estaba todo y también pude hablar con él, todos los que me llaman entra la llamada, yo también pude hablar con cualquier persona lejos del estado, de Canadá me llamó un cliente ayer también y entró la llamada bien, pero yo creo que algunos de ustedes que tienen otras líneas como Verizon y creo que también este MCI verdad, como se llama, AT&T, AT&T, creo que no tienen buen servicio y yo he estado también texteándoles algunos y a veces tardan en recibir el mensaje porque no hay señal, entonces pues los que tenemos Metro PCS pues tenemos esa bendición de que a todos creo que nos sirve la señal, pues bueno eso me conforta a mí de que en realidad pues aunque es baratito pero pues verdad me siento, no me siento tan mal ahora. Estaba con un cliente ayer, el jueves al día siguiente del huracán que anduve por ahí viendo los trabajos que yo hago en las casas y andaba una señora buscando señal en la calle porque quería mandar unos mensajes a otros clientes que les decían, bueno dime cómo está mi casa y anda buscando señal como antes de que no había señal, que la gente salía a ver dónde había señal y dice, yo llego y qué andas haciendo, no pues ando buscando señal, dice tú no tienes tampoco señal, no si yo tengo señal, le dije, pues qué teléfono traes tú, le dije, pues el más barato, le dije yo y qué marca Eddie, cuál compañía es, pues Metro PCS, dice y dónde están esas oficinas, ni lo conocen hermano porque como siempre están, son gente rica verdad, pues ni saben que existe el Metro PCS y dice, le estoy queriendo mandar un mensaje a una señora que se llama Linda, dice, que era una de las que yo también le mantengo, dice, porque me está diciendo que si cómo está su casa, que le mande fotos, pero no encuentro señal, no le dije, yo ahorita mismo hablo con ella, le marco y ahí está hablando, oh dice, salúdame, la dice, porque su teléfono no servía y yo el mío mira como si nada, puedo hablar con quien sea, saco fotos, mando y todo, no tengo ningún problema con el servicio, pero ahora con eso no estoy dando publicidad a Metro PCS, ahora no digo, voy o voy a cambiar a Metro PCS, pero no, usted quédese con el que está, ahorita el problema es lo que pasó, el desastre, eso fue lo que pasó que a lo mejor las torres que ellos tienen se cayeron y claro, pues no vamos a culpar también a esas compañías porque el problema fue el desastre, no es que sean malas compañías, son buenas compañías, quédese allí con esa compañía, nomás que yo le digo que yo estoy contento porque el mío sí me sirve y puedo comunicarme con ustedes, pero no es que estoy haciendo publicidad. Y pues así está todo, gracias a Dios, aquí no ha pasado gran cosa, ayer fui con mi esposa, me acompañó a hacer un, limpiar una casa allá en Port Royal, que es allá lo más lejos, yo no sabía qué tan fea se había puesto la cosa allá, pero si usted va para allá de lo que es del hospital de Naples, allá en el downtown, si usted va para ese lado por allá, cerca de la playa, cerca del pier, usted conoce el pier, que es muy famoso, toda esa área ahí, el agua llegó como tanto así de alto, las casas están sacando los muebles, están sacando todo porque ya no sirvió nada, ahí se ve donde el agua, hasta dónde llegó el agua, en los garages, casi hasta arriba del garage, en algunas casas, solamente las nuevas que están un poco más altas, pues yo creo que como quiera les alcanzó a llegar hasta adentro, pero hay lodo, hay, están sacando los muebles, ya no sirvió nada de lo que se mojó, ya no sirvió nada de ahí, no sé si se van a reconstruir esos lugares, esas, son casas viejas, son casas que ya tienen muchos años, pero yo tengo aquí ya como 35 años en este lugar, en esta zona y nunca había visto algo así, nunca del tiempo que yo estoy aquí, según han dicho que la gente que sabe de historia, que nunca ha pasado algo semejante, de que el mar se salió, fue como si fuera un tsunami, el mar se salió y llegó hasta cierto lugar y gracias a Dios se regresó para atrás, pero todo lo que es la orilla, de todo lo que es la costa y allá para Marco Island creo también, se salió todo eso del agua hasta por acá, por el 41, por el 9 de 51, si no me está diciendo hermano René. Entonces, gracias a Dios, verdad, que nosotros pues como no somos millonarios, verdad, pues no tenemos nada ya construido, verdad, pues estamos en lo más alto, yo estoy en Lijay donde pues allá, mi esposa una vez tuvo un sueño donde dice que vino algo así como un tsunami y dice que todo se inundó y en Lijay no llegó el agua porque era lo más alto, pero eso hace años, pero pues si todo lo que está más cerca de la playa, pues es lo que corre más peligro. En la casa que fuimos ayer con mi esposa a hacer limpieza y andaba el dueño y estaba un, cómo le llaman esos, no sé ni cómo se llaman en inglés, esos motitos que andan en el agua, cómo se llaman, como jet ski, jet ski o cómo, sí que andan en el agua y que son como motos pero andan en el agua así. Pues vimos una enfrente de la casa donde tiene una fuentecita, ya ve que a los americanos les gusta tener enfrente de la casa unos, no son piscinas, son como, no sé cómo se le llama, unas fuentes que tiran chorros y tiene unos compartimentos de agua y ahí tiran chorros. Pues estaba uno adentro de esa cosa ahí, estaba uno de esos que le llaman ustedes, de esos que andan, para andar en el mar. Y yo de esa cosa ahí y dije, bueno este señor parece que se dio el lujo hasta de andar en moto, dije yo, en el agua y dice, dice, ¿quieres ese, no sé cómo se llama eso? Dije, no pues, si quieres llévatelo. Dije, bueno pues que no es tuyo. No, dice, no sé dónde vino, dice, ya vino a aparecer. Ahí frente de la casa hasta le saqué fotos, si quieren un rato se las enseño. Ahí está enfrente de la casa y la casa está grande, es una casa nueva, apenas tiene cuatro o cinco años. Y ahí está la motita ahí encima, ahí como que alguien la puso ahí, pues no sé dónde vino. Ahí apareció, le dije a mi esposa, no, si me la das y me la llevo. No, dice, ¿cómo te la vas a llevar? Dice, ya al rato van a ir al dueño. Dije, sí, ya tú, mejor como quiera, ni me interesa. Le dije, ¿hay que usar más para venderle? Porque yo ni me gusta andar en el agua. Pero pasaron tantas cosas y su sistema por ese lado, eso está terrible, hermano. El pasto se quemó, una casa que yo le hago ahí en mantenimiento, pues ya ni lo va a hacer nada, porque ya se come, porque es el agua, como es salada, el mar se salió y el agua es salada, la sal quema. Entonces, acá te está quemado. No sé, como Carlos Orozco, si él también trabaja por ahí, las casas, o sea, el pasto está quemado, está quemado de a tiro, porque la sal quemó plantas, todo se quemó, lo que alcanzó a mojarse, a taparse, se quemó. Esperemos que se recupere, pero estuvo feo, hermano, pero gracias a Dios, pues pasamos esta tormenta, pero pues como dice mi esposa dice, quién sabe, la otra actualmente ya iremos a estar aquí, a lo mejor nos vamos a tener que ir por otro lado, dice, porque aquí está feo. Pero en realidad, eso nunca sucede, no sucede seguido, eso no sucede seguido y pues, mientras estemos bajo la voluntad de Dios, no tenemos nada que temer, porque Dios es nuestro protector, Dios es nuestro auxilio, nuestro refugio y Dios se va a tratar el mensaje, el mensaje se titula Dios nuestro mejor refugio, Dios el mejor refugio, ese es el título, pero vamos a ponernos de pie y con una alabanza, si usted trae ofrenda, no quisimos hacer exhortación para la ofrenda, porque pues sabemos que no hay ni siquiera donde sacar el dinero para traer, casi todos traemos cash, pero si usted trae ofrenda, que usted viene dispuesto a traer una ofrenda, pues puede traerla en esta hora y con una alabanza vamos a dar la parte para, si usted no se siente obligado, si no, hoy nos tocaba también recoger la ofrenda misionera, pero pues debido a las circunstancias, pues no lo vamos a hacer, será hasta después y como quiera ya hay un fondo que está allí de misiones, que vamos a mandar tan siquiera a Car, la verdad que es la que estamos mandándole cada mes y ya al Pastor Pedrito, al Pastor Efraín, pues les voy a dejar saber que se pueden esperar para el otro mes, porque pues por las circunstancias ellos yo sé que van a entender. Así es que si usted trae ofrenda, si usted viene dispuesto a traer una ofrenda, aunque sea poco, pues puede pasar a traerla y con una alabanza damos esta parte y enseguida iniciamos el mensaje. Puede pasar si usted trae ofrenda y si no, pues no se sienta mal. Si usted viene dispuesto a traer y honra, toda la gloria sea un rey, hacedor de maravilla, grande y poderoso es, no hay otro como él, es mi Dios. Sí, Señor, hacedor de maravillas, por eso te adoramos, te honramos, te ofrecemos estas ofrendas, Padre, que los hermanos han traído, Padre, te pedimos que las recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor, que con un corazón sincero, agradecido, generoso han venido a traerlas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, aquellos que no pudieron traer por las circunstancias, Señor, suple toda necesidad, Señor, y que podamos, Señor hermano, ya todos tener en esta noche, si es posible, luz en nuestra casa, Señor, electricidad, que es muy innecesario, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, gracias, amén. Puede tomar su lugar en esta hora y no sé si va a habrá alguna visita hoy, no presenté visitas, ya todos son de la congregación, ¿verdad? No hay ninguna visita, creo. Pues, como dije, el mensaje se titula Dios el mejor refugio. Y si usted se dio cuenta, todas las alabanzas, casi la mayoría de las alabanzas, tienen que ver con el mensaje que Dios me dio para este día, porque todo tiene que ver con Dios, con nuestra torre fuerte, nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra fortaleza, todo tiene que ver, parece que hermano Héctor estaba, ¿verdad?, en el espíritu junto conmigo, en el mismo tema, en el mismo sentir. Y de eso vamos a estar hablando, de Dios, nuestro mejor refugio. Bueno, pues, yo escribí aquí, para muchos este fenómeno fue devastador, ya que perdieron sus casas, sus negocios, y sabemos que algunos perdieron sus vidas. Yo no sé cuántas vidas, o sea, cuántos muertos hubo, porque un señor me dijo que había 100 allá en Sunnyvale, que fue lo peor que sucedió aquí a lo cerca, pero después me dijeron que eran solamente seis vidas que perecieron a causa del huracán. Sea lo que sea, son pérdidas que, pues, no se van a poder recuperar. Y, pues, las casas hay que volverlas a construir si se puede, y algunas a lo mejor ya no se pueden construir. Entonces, este fenómeno fue devastador, ya que hubo mucho desastre, y aún vidas, pues, fueron pérdidas, pues, que ya no podemos recuperar. En casos como este, lo primero que piden las autoridades es que busquen un lugar seguro o evacuar la zona donde va a pasar el huracán. Si usted se da cuenta, y sabemos, que lo primero que las autoridades empiezan a publicar y a manifestar por medio de las redes sociales, de la televisión, es que uno busque un lugar seguro, porque eso va a estar fuerte. Lo mismo sucedió con el huracán Irma, que hace cinco años exactamente qué pasó. Yo recuerdo que un cliente me dijo, Carlos, dice, va a llegar a categoría 5. Y si usted se da cuenta, este huracán casi llegó a categoría 5, porque dicen que categoría 5 es 157 millas por hora, y este huracán traía 155, o sea, que le faltaban dos millas para que fuera a categoría 5, que viene siendo casi como si hubiera sido categoría 5, por eso fue bien fuerte. Pero no tanto los aires, sino la inundación que hizo. Entonces, ese año del huracán Irma, me dijo un cliente, dice, Carlos, dice, sálganse de allí, dice, esa zona, dice, el agua va a subir, porque se temía que fuera a suceder lo que sucedió, que fuera a salirse del mar, y se fuera a subir muchos pies de altura en inundación. Y él me dijo, dice, sálganse, dice, el gobernador, dice, en aquel tiempo era el gobernador Scott, el gobernador de la Florida, dice, podemos reconstruir tu casa, pero no podemos devolverte la vida, dice. Y me pidió que nos salíamos, por otras obvias razones no nos salimos, no nos fuimos de a lo lejos, pues no evacuamos. Pero cuando las autoridades dicen, es que hay mucho riesgo para si uno se queda, y es por eso que algunos perecen, porque no hacen caso a lo que las autoridades dicen, a veces por no dejar la casa, sus cosas que tienen que dejar ahí abandonadas, porque piensan que las van a perder, pero imagínense, si vienen esas inundaciones, se pierde hasta la vida, porque quién va a rescatar a una persona que está ya inundada, cuando ya todos han salido. Entonces, a veces por no obedecer las instrucciones, se pagan las consecuencias. Cuando las autoridades y los medios de comunicación anuncian que va a causar mucho daño tal fenómeno, debemos poner atención y hacer caso a las advertencias de dichas autoridades, de otra manera podemos pagar las consecuencias, como le digo. Tenemos que poner atención cuando se nos dice qué va a pasar. Mi esposa, ahí donde está ya trabajando, dice que andaba un viejito que ya había pasado esas experiencias, porque ahí donde ya está, hay viejitos de más de 90 años, casi la mayoría, ya son ancianos, pues ya es casi como un asilo de ancianos ahí. Y dice, andaba un viejito tras de mí como por 15 minutos, Irma dice, vénganse aquí, dice aquí es un lugar de tres pisos, dice, y va a haber inundaciones, dice, el mar se va a salir, dice, y va a llegar hasta no sé cuántos pies, dice, yo ya he pasado estas experiencias en otros lugares a lo largo de mi vida, dice, y ahí está diciéndole, la andaba siguiendo, diciéndole, mira, esto sucede así y así, el agua, el mar se sale y va y subiendo y subiendo y llega a cierta altura, dice, y todo se inunda, dice, los puentes que tú ves ya después ya no los ves. Y mi esposa de por sí que andaba nerviosa, imagínese, dice, ya le quería decir, cállate, cállate, cállate que me desesperas, porque en realidad hasta me seguía diciéndome lo que iba a suceder, dice, vénganse para acá, dice, aquí van a estar seguros, pero como estamos ahí enfrente, dice, no, pues cualquier caso, ahí corremos, dice, ahí donde está Jennifer para allá. Pero ahí estuvimos donde está Jennifer y Melvin y ahí estuvimos, gracias a Dios no pasó nada, pero era un viejito que ya había pasado experiencias así y ya sabía lo que significa. Nosotros pues, es primera vez que experimentamos algo así, han pasado huracanes, yo aquí ya tengo, como les digo, casi 35 años, desde 1988, el primer huracán que pasó es el huracán Andro, que fue en el 91, creo, yo apenas tenía poco tiempo cuando, o creo que en el 90, por ahí, no recuerdo cuándo fue el huracán Andro, y fue el primer huracán que yo experimenté, que creo que había muchos tiraderos de árboles en Homesteads, ahí sí hubo mucha muerte, hubo mucho desastre. Entonces, yo ya he tenido experiencias de huracanes, en años, y todos los huracanes de ahí para acá, pues todos los he pasado aquí, porque aquí hemos estado todo el verano, que es cuando vienen los huracanes. Y entonces, pues huracán tras huracán, aquí le hemos pasado, pues a mí no me da miedo los huracanes, yo no tengo ese temor, porque digo, pues Dios está con nosotros, Dios de un modo u otro nos va a ayudar, pero sí cuando las autoridades dicen, esto va a estar feo, hay que prevenirse, hay que estar listos, y ahora sí que no hagamos, no ignoremos las advertencias, porque podemos pagar las consecuencias. Con esto no estoy diciendo que dejemos de confiar en Dios, no, como hijos de Dios, nuestra confianza en Dios debe ser una confianza plena, una cosa es hacerle caso a las autoridades, cuando dicen, esto se va a poner feo, porque ellos ya saben lo que sucede, ya la gente que tiene experiencia en lo que son los huracanes, ya sabe cómo, por dónde más o menos va a pasar, y más o menos van llevando la trayectoria, y los fuertes vientos, y saben a cómo va. Entonces ellos lo que hacen es anunciar el peligro, y lo que hacen es anunciar lo que viene, y que uno tiene que estar preparado, y si están en una zona donde va a pasar lo más feo, pues lo que dicen es, hay que evacuar, algunos los tienen que evacuar a la fuerza, a veces tienen que ir los rescatistas antes de que venga, y decirles, tienen que salir, porque saben que pueden perder la vida, porque hay quienes dicen, no quieren salirse. Entonces, cuando hacemos caso a las autoridades, podemos librarnos hasta de la muerte, porque ellos tienen experiencia en estas cosas. Ahora no diga usted, no, pues yo confío en Dios, y Dios está conmigo, y yo voy a estar aquí, y nada me va a pasar. No, acuérdese que a Dios no lo podemos tentar, no podemos tentar a Dios también, cuando las autoridades dicen, la cosa va a estar fea, viene feo, viene la situación fea, y más vale que evacúen, hay que hacer caso, porque podemos perder la vida. Acuérdese que en un instante se puede perder la vida. Entonces, con eso no quiero decir que vamos a dejar de confiar en Dios, porque nuestra confianza plena debe estar en Dios, y no en el hombre. Pero sí podemos nosotros hacerle caso a las autoridades, en un caso así, de desastre, porque también ya hemos visto, hemos tenido experiencias pasadas, donde suceden, así como ellos dicen, más o menos ya tienen una estadística de lo que va a suceder, y advierten lo que puede suceder, y los desastres que van a ocasionar. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es, hacer caso y a prevenirnos. Así es que, hagamos caso a las autoridades, en un caso de estos, porque también la Biblia dice, que nos sometamos a las autoridades, a las autoridades superiores, las autoridades superiores está hablando de los gobiernos. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 y 2, dice que nos sometamos a las autoridades. Mayormente nosotros que somos hijos de Dios, somos los que más debemos someternos a las autoridades, porque si no nos sometemos a las autoridades, somos desobedientes aún a Dios mismo, porque las autoridades son puestas por Dios también, y aunque sabemos que hay autoridades que son, hay gobiernos que son, en realidad, pues corruptos, ¿verdad? y eso lo sabemos, es obvio, pero en un caso de estos, en un caso donde la autoridad, la ley se puso y se dice, hay que obedecerla, cuando no viola la palabra de Dios, cuando no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Dice este versículo, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios es el mismo que ha puesto las autoridades, Dios es el mismo que le da sabiduría a los gobernadores, aunque como le digo, algunos se vuelven corruptos, algunos se vuelven codiciosos y ávaros, y por dinero hacen cualquier cosa, pero ellos le van a dar cuentas a Dios, porque Dios si puso autoridades, Dios quiere que el mundo sea gobernado por hombres, por hombres sabios, acuerdas que cuando Daniel estaba ya en Babilonia, a Daniel lo pusieron como gobernador de Babilonia, a José el hebreo, el hijo de Jacob también fue gobernador de todo un país, pero eran hombres sabios, hombres que sabían gobernar, no eran corruptos, pero la gente corrupta claro, siempre va a haber gente corrupta en los gobiernos, pero cuando dicen, aquí en la Babilonia que nos sometamos a las autoridades, está hablando de cuando hay una ley, o hay una advertencia como en este caso, hay que hacer caso, porque no nos podemos hacer muy espirituales, de que yo soy un hijo de Dios, y nada me va a pasar, Dios está conmigo, sí, pero también hay peligro, hay peligro, y cuando hay peligro, también podemos pagar las consecuencias, aunque seamos hijos de Dios, por eso dice Proverios capítulo 22, versículo 3, el avisado, ah perdón, primero vamos a leer otro versículo, porque no hemos terminado el versículo 2, de ahí de Romanos, pone el versículo 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos, aquí dice que como las autoridades, en este mundo, son puestas por Dios, y el que no se somete a las autoridades, está resistiendo a Dios, y dice que de modo que, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos, en otras palabras, una persona, que no quiere obedecer a las autoridades, va a ser condenado, por sí mismo, por no ser obediente a las autoridades, porque esas autoridades, fueron puestas por Dios, y está resistiendo a Dios, cuando no se quiere someter, a las autoridades, que están puestas por Dios, se pagan las consecuencias, entonces acarrea condenación para sí mismo, cuál es la condenación, puede morir, por no hacer caso, a que hay peligro, y tiene que escapar por su vida, y si la persona dice, yo soy un hijo de Dios, nada me va a pasar, yo estoy bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, Dios está conmigo, Él es mi roca, mi fortaleza, y aquí no me muevo, porque Él está conmigo, hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios, también no podemos nosotros, no se puede contradecir, ahora si vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 3, ahí dice, el avisado ve el mal, y se esconde, mas los simples, pasan y reciben el daño, que está diciendo, el avisado, está hablando de una persona, que se le dice, hay peligro, no te vayas por ese lugar, ahí hay peligro, ya se le avisó que hay peligro, o si le dicen, mira no te quedes ahí, porque ahí corres peligro, va a pasar esto, va a suceder esto, ya está avisado, que corre peligro, dice, pero el simple, que es un simple, una persona que no hace caso, una persona que no hace caso, a la autoridad, o no hace caso, a alguien que le está diciendo, estás corriendo peligro, donde estás, estás en peligro, por donde vas, por el camino en el que vas, corres peligro, se le avisa, y no hace caso, es un simple, entonces, como es un simple, y no hace caso, va a recibir el daño, va a recibir, a pagar las consecuencias, por no hacer caso, por ser un simple, por eso, como Dios nos ha dado sabiduría, tenemos nosotros que entender, lo que es tener confianza en Dios, y lo que es, también obedecer las autoridades, yo no voy a criticar a una persona, que si viene un huracán, en otra ocasión, y que dice, yo mejor me voy a ir, para otro estado, porque allá hay más seguridad, pues váyase, yo no voy a decir, que es un cobarde, porque ya viene, ya se le dio el aviso, ya se le dio el aviso, a toda la gente, y el que pueda irse, y se va, y se da unas vacaciones, y puede, y ya, no, nadie lo puede criticar, es un cobarde, porque no aguantó el, oye, pero es que es un peligro, eso no quiere decir, que somos valientes, eso es negligente también, los que se queden aquí, pues se quedan a veces hasta temblando, porque no tienen a veces, para donde ganar, entonces no hay que criticar, a los que se van, porque en realidad, cada quien, hace lo que puede, y si tú, y si tú puedes, prevenirte con tiempo, no hay quien te critique, porque por eso, se está avisando, entonces, eso no quiere decir, que es una persona cobarde, o que no es una persona espiritual, pero que es lo que hace la gente, primero criticar, ah pues ya se, imagínese que si yo me hubiera ido, el pastor se fue, y mire, dejó las ovejas aquí, y él por escapar por su vida, no le importaron las ovejas, no, pues no me la acabo con todo el mundo, entonces, uno como pastor, tiene que aguantar, verdad, pero, la confianza tiene que estar en Dios, la confianza tiene que estar plenamente en Dios, porque, si hay que obedecer las autoridades, pero que hacemos los que, los hijos de Dios, Señor, esta situación viene fuerte, pero tú dices en tu palabra, que no le temamos a las tormentas, que tú estás en medio de la tormenta, yo voy a tener que quedarme aquí, por las circunstancias, tengo familia, tengo familiares, tengo esto, tengo lo otro, no puedo salir, nos dicen que nos quedemos, pero en un lugar seguro, tú eres mi seguridad, tú eres mi refugio, además del lugar donde yo voy a estar un poco seguro, físicamente, pero, mi seguridad eres tú, cuando tú estás en las manos de Dios, cuando tú oras a Dios, cuando tú le pides a Dios, ahora si Dios te dice, mejor vete, pues mejor hay que hacer caso, porque también Dios te puede decir, mira, mejor vete, porque aquí, se va a poner feo, Dios puede poner su mano, pero también Dios permite a veces, que vengan, las tormentas, y a veces es por un propósito, que a veces nosotros no sabemos, para Dios no hay nada imposible, acuérdese que, Jesucristo calmó la tormenta en medio del mar, cuando estaban los discípulos con él, y él durmiendo en la barca, y ellos estaban que se anegaban, la barca casi se hundía, y Jesús estaba durmiendo, y lo despertaron, Señor mira que perecemos, dijo Pedro, y dice que, que pues lo reprendió por su poca fe, pero dice que reprendió al mar, y dice que se hizo bonanza enseguida, o sea que Dios puede hacer cualquier cosa, Dios puede haber parado este huracán, aunque haya sido un fenómeno gigante, Dios es más grande que el huracán, pero si Dios lo permitió, es por alguna razón, yo estaba meditando en estos días, que también hay mucha gente soberbia, que tiene y quiere tener más, y quiere tener más, y a veces por la soberbia, ¿a quién se le ocurre plantar edificios enfrente del mar? Porque eso también es como una rebeldía, pues enfrente del mar están las olas, pero la gente quiere estar ahí, soleándose ahí enfrente del mar, y que mira, ahí estoy en un edificio, ahí enfrente del mar, ahí en Florida, yo tengo aquí 35 años, y yo creo que son contadas las veces que he ido al mar, yo duro años que no voy a la playa, yo ahorita ya no sé ni cuál fue la última vez que fui, y otros que vienen del norte, ah que mira que estuve ahí en Miami, que en Los Cayos, y que en Eipos, y que no, que tremendo, yo ando por la playa trabajando ahí, a unos cuantos metros, y ni se me ocurre ir a ver, porque a mí no me interesa eso, pero hay gente que es un, es una eminencia estar en la playa, y estar ahí asoleándose, ahí tostándose, cuando yo me cubro todo el día con un trapo, lo que quiero es traer una sombrilla, para que no me pegue el sol, y ellos ahí tostándose como una tortilla, por uno y otro, y hasta echándose aceite, para que más rápido se tuesten, imagínate una tortilla en el comal, con aceite, pues se tuesta más rápido, pues así están ahí, en la playa, y después la piel se les pone como un, como una lister, como una lagartija, porque en realidad pues ya, ya no hay humedad, usted se ríe, pero es cierto, una persona que está siempre en la playa, ya la piel no la tiene suave, yo los he visto, yo he estado platicando con ellos, ahí están, ahí ponlo ahí otro, ahí, porque se quieren poner, pues, cambiar de piel, y nosotros que estamos un poco oscuros, quisiéramos ponernos un poco más blanquitos, yo por eso me protejo, porque yo no quiero estar tan prieto, porque en realidad pues, de por sí estoy prieto, y luego con el sol me pongo más, pero ellos ahí, ese es su gusto, ese es su gusto de ellos, y a veces pues Dios permite todo esto, porque a veces es la soberbia del hombre, a veces es la altivez, el orgullo, y pues como tiene mucho dinero, pues creen que nada va a pasar, haciendo esas mansiones gigantes, altas, que valen millones y millones, allá donde fue todo el año más peor, en Eipos, ahí hay mansiones, que valen millones y millones y millones, que incalculable, y siguen haciendo más, pero es por el dinero, es por, por el poder que tienen, y a veces Dios mismo, yo creo, permite para que ya mira, para que no pongan su mirada, en algo que ellos construyen, para que digan un día, en realidad lo que yo construí, en tres, cuatro, cinco, hay, hay construcciones que tardan, cinco, seis, hasta siete años en hacerlas, porque quieren hacer algo, más grande que, quieren hacer algo inmenso, duran años construyendo, una mansión ahí en Fort Royal, y yo duro años, yo tengo aquí como 35 años, y yo he visto, que duran años, y años, y años, para hacer algo, algo, algo fenomenal, a veces, es por la soberbia, porque no se conforman, con algo simple, se quieren algo, más grande, y a veces, pues Dios mismo permite, yo me pongo a pensar, que Dios mismo permite, todo esto, para que la gente diga, en realidad, lo que yo construí, en muchos años, en un día, se puede acabar, en un día, no puedo tener nada ya, con un fenómeno de estos, porque como le digo, Dios puede, Dios puede parar un huracán de esos, Dios tiene el poder, para hacerlo, Dios puede hacer cualquier cosa, pero si Dios lo permite, es por alguna razón, a veces, yo pienso, que lo más, es por el orgullo, y la soberbia del hombre, para que, se baje, de donde está, y que digamos, en realidad, sin Dios, no somos nada, ahorita estamos aquí, el día de mañana, no sabemos, algo puede pasar, pero cuando estamos con Dios, estamos seguros, aún si pierdes la vida, en las manos de Dios, en los brazos de Dios, tu vida está segura, tu alma, es salva, eso es lo más importante, que Dios sea nuestro refugio, sigamos con el mensaje, y siempre cuando, para esta zona, hablando aquí, en donde vivimos, que es, verdad, zona de huracanes, siempre cuando esta zona, viene algún huracán, sabemos que las autoridades, empiezan, a dar, comunicados, de alerta, y que los residentes, nos preparemos, con agua, y toda clase de accesorios, especiales, para un huracán, es lo primero que dicen, en las noticias, en los medios de comunicación, que viene un huracán, prepárense, lámparas, aún, las, las candelas, tengas todo lo necesario, porque cuando se va la luz, tenemos que prender algo para ahí, carbón, comida en lata, comida que nos echa a perder, y, y todo eso, empiezan, las, todas, las autoridades, y todos los servicios de comunicación, para que nosotros, no, no pasamos, pues, necesidades, como, como que nos agarra, como si nos agarra, les ha prevenido un huracán, entonces, siempre, desde que con tiempo, nos están diciendo, eche gasolina, mantenga los, los carros con gasolina, y todo eso no lo dicen, y si nosotros no hacemos caso, después estamos ahí, que no tenemos lo necesario, recuerdo cuando el, el huracán Irma, venía para acá, nosotros estábamos allá en Chicago, imagínense, nos tocó ir a una boda de, los que conocen aquí, la hermana Flor, que muchos de aquí lo conocen, la hermana Flor, ella es de Oaxaca también, y allá se fue su hijo, y allá se, allá se casó, y quería que fuéramos, a su boda, y pues, como siempre hemos, lo hemos llevado muy bien con ellos, desde que, llegaron a la iglesia, mi esposa, los invitó a la iglesia, y ahí, ella, su hermana, y, y pues, los invitaron, a la boda, de su hijo, y fuimos mi esposa, yo, creo que Elizabeth también fue, yo creo que Jennifer no fue, no recuerdo quién y quién fue, yo no sé ni quién y quién fuimos, yo creo que nada más fuimos, yo, mi esposa y Elizabeth, yo creo, sí creo que Elizabeth, ya ni recuerdo, pues ya van cinco años, pues allá estábamos allá, en el aeropuerto de Chicago, que ya no podemos venir para acá, tuvimos que, nos retrasaron el vuelo, y, y le llama a mi esposa una hermana, la hermana Irma Salazar, esposa, la hermana del hermano Héctor, eh, pastora Irma, dice, se acabó todo, ya no hay nada en las tiendas, dice, no hay agua, dice, y nosotros allá, nosotros allá, este, retenidos, pues cómo íbamos a comprar agua, si estamos allá, Jennifer, sí creo que Jennifer aquí estaba, pero, ellos estaban, en otro mundo, yo creo con, con Miriam, y resulta que, pues no nos prevenimos con agua, no teníamos agua, cuando llegamos aquí, ya el huracán ya venía, y ya no había nada, entonces, pues, la hermana, eh, Amalia, que estaba allá también, que ya se fue con nosotros, pero ella todavía está viviendo aquí, y también la hermana Flor, fueron solamente a la boda, entonces la hermana Amalia, le dijo a mi esposa, dice, como ahí vive en los apartamentos, donde vive Marvin Salazar, dice, pastora Ima, dice, eh, allí la hermana Ángela, creo tenía la llave, dice, vaya a contar a la hermana Ángela, y, y pídale la llave del apartamento, dice, y vayan por agua a mi casa, dice, ahí yo tengo, muchos paquetes de agua, dice, y unos, de cinco galones, dice, vayan y abastezcanse de agua, y era allá cuando ya el huracán venía, y fue lo que hicimos, gracias a Dios por la hermana Amalia, y ahí tuvimos agua, pues, para varios días, pero si no hubiera sido por eso, no encontramos nada, nos agarró desprevenidos, pero es que no estamos, es que estamos en otro lugar, no estamos aquí, si no, pues si nos hubiéramos aprevenido, pero si usted está aquí, las autoridades, están hablando, las redes sociales, todo lo que es, las comunicaciones, todo, las noticias, hay que hacer caso, porque si no, después pagamos las consecuencias, ayer el hermano Hugo dice, si alguien necesita agua, en mi casa yo tengo agua, por si alguien necesita, así es que aquí está presente, por si alguien necesita, ahí puede hablar con él, ya que está aquí, si usted necesita agua, dice, no tengo mucha, así es que no, si yo tengo mucha agua, van a cobrar con un camión, a traerla, me dice, no tengo mucha, pero ahí más o menos, dice, por si alguien necesita, también hay que ser claro, porque muchas de las veces, como dicen en México, uno le da la mano, y le agarran el pie, eso es lo que digo yo, pero si dijo, por si alguien necesita agua, pues bueno, yo creo que hasta ahorita todos estamos bien, pero está bien, si alguien necesitaba, pues ya saben que el hermano Hugo ahí tiene unas cuantas botellas, porque aquí creo que en la iglesia tampoco hay, yo ayer vinimos con mi esposa a limpiar la iglesia, porque había mucha, como dimos la Santa Cena hace una semana, y estaba muy sucio el piso, y nos quedamos con mi esposa después del trabajo, a pasarle vacuum aquí con Elizabeth, y mi esposa limpió los pisos, por eso la iglesia estaba limpia, porque aquí por esas ventanas, ahí todavía había tierra, fue tan fuerte el viento, que ahí lo que es el, ¿cómo se llama eso? lo de abajo de las ventanas, el, que es este como mosaico ahí, ¿cómo se llama? ya llegó mi esposa, ¿verdad? ya hablé de ti, había lleno de polvo ahí, y estuve limpiando ahí todo eso, y pasamos vacuum, porque el viento era tan fuerte, que se metió hasta la tierra para adentro, y yo pienso que estuve escurriendo hasta agua por ahí, porque parece como que estaba bombado un poco por ahí, hay que chequear bien, pero era tan fuerte el viento, que se alcanzaba a colar por las hendiduras de la, no sé por dónde se metía, pero la tierra estaba llena de tierra, todo ahí, tuvimos que limpiar todo eso, aquí todo estaba lleno de, de bolsitas de, de la Santa Cena, y todo eso lo hicimos ayer, ¿por qué? porque queríamos tener servicio hoy, y queremos que le llegue a estudiar a limpia, y aquí estamos cómodos, entonces hay que hacer caso a las autoridades, cuando nos dicen, el daño va a venir fuerte, va a ser devastador, no hay que ignorar las advertencias, porque para eso estudian ellos, a veces sabemos que a veces exageran, sabemos que a veces, claro van a ir a donde están los daños, para que digan mira, todo fue devastado, pero hay lugares donde no pasó nada, donde allá para Golden Gaze, creo que para allá no hubo tanto desastre, creo que ni se fue la luz en algunos lugares, como un paralija y tampoco, en algunos lugares están como les digo, en mi casa no se fue la luz, pero en otros lugares sí, todavía no tienen luz, así es que como hay áreas donde sí, hay áreas donde no, pero uno nunca sabe, pero sí hay que estar aprevenidos, para cuando algo suceda, ya sabemos qué hacer, no tenemos que decir, bueno pues nadie me lo dijo, no sabía, cuando siempre están en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, anunciando, aprevenganse porque viene algo fuerte, entonces hay que hacer caso, bueno eso sucedió con el huracán Irma, verdad que también nos agarró a ser prevenidos, pero no fue porque no hicimos caso, sino que no estábamos aquí, y llegamos cuando ya venía el huracán cerca, pues para la próxima vez, usted ya sabe, hay que hacer caso, yo sé que la iglesia, verdad aquí remanente fiel, pues ya tenemos experiencia en estas cosas, no me preocupa tanto, porque ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, y somos obedientes a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos dice claramente, que obedezcamos las autoridades, y no me preocupa tanto, porque sé que vamos a hacer caso, pero puede ser que haya uno que otro, que diga no, yo con Dios lo tengo todo, Dios es mi suplidor, Él es mi fortaleza, Él es mi escudo, estoy bajo su sombra, y con Él lo tengo todo, no hermano, hay que hacer nuestra parte, Él no te va a traer la comida a la mesa, tienes que trabajar, tienes que buscar el pan de cada día, dice la Biblia, que busquemos el pan de cada día, Dios les da a las aves, les da a los animales, pero ellos también tienen que salir a buscar, los pajaritos tienen que salir a buscar, los gusanitos, la fiera tiene que salir a cazar, la presa que necesita para comer, todos tienen que hacer un esfuerzo, Dios no va y se los lleva allí donde están, así nosotros también, si dice la Biblia, que el que no quiera trabajar, que tampoco coma, alguien que diga no, pues Dios es mi sustento, Él me va a sostener, yo no voy a trabajar, no, siempre hay algo que hacer, siempre tenemos que nosotros, buscar la forma, de salir adelante, pero Dios nos va a ayudar, y en cualquier situación que estemos, Dios nos va a ayudar, estamos bajo su sombra, bajo su abrigo, pero tenemos nosotros que hacer nuestra parte, Él nos protege, Él nos bendice, pero a nosotros nos toca hacer, lo que nos toca hacer, y hay que hacerlo, en este caso prevenirnos, de lo que venga, bueno, Dios es nuestro refugio, seguro, en Él hay que confiar, ahora de aquí en adelante, vamos en lo que me falta, que es media hora, vamos a ir a la Biblia, donde habla, de Dios como nuestro refugio, vamos a ir a los Salmos, vamos a ir a Isaías, vamos a ir a, creo que nada más a Isaías y los Salmos, donde habla mucho de, de que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, y con Él estamos seguros, venga lo que venga, con Él estamos seguros, pero como también le dije, hay que hacer caso a las autoridades, a las advertencias, pero confiando plenamente en Dios, de que aunque venga lo feo, Dios, hacemos nosotros nuestra parte, nos prevenimos, hacemos caso a las autoridades, pero también confiando, en que nada nos va a pasar, primeramente, Dios estará con nosotros, ¿cuántos dicen amén? Nosotros estuvimos orando, mientras estuvo el huracán, mi esposa y yo orábamos, así Señor, que no haya pérdidas humanas, que no haya tanto daño, estuvimos orando, y yo sé que Dios, escucha las oraciones, de cada uno de nosotros, así es que no vamos a decir Señor, ya tengo todo, ahora tú encárgate de lo demás, no, hay que orar también Señor, ten misericordia, porque hay algunos, que a lo mejor no hacen caso, y ten misericordia, para que hagan caso, y a nosotros, nos toca a nuestra parte, orar a Dios, y a Dios le toca, protegernos, vamos por ejemplo, a Isaías capítulo 4, versículo del 4 al 6, Isaías 4, del 4 al 6, aquí está hablando de, de que venían juicios, Dios iba a traer juicios, al pueblo de, en Jerusalén, al pueblo de Israel, iba a traer juicios, porque la gente era soberbia, en los recírculos anteriores, yo estuve leyendo, habla de las hijas de Jerusalén, que eran altivas, eran orgullosas, eran arrogantes, y Dios decía, que les iba a quitar, todos los alhajas, que ellas cargaban, porque andaban muy, cuello erguido, y después, a lo último, dice, cuando venga, cuando vengan los juicios, después, este les iba a arrapar la cabeza, iba, en vez de perfumes, iba a haber hediondes en ellas, o sea, que Dios está hablando de juicios, que iban a venir, porque las hijas de Jerusalén, eran soberbias, eran altivas, eran arrogantes, eran manidosas, entonces, de ahí se agarran algunos religiosos, de que la mujer no debe de usar alhajas, que la mujer no debe pintarse el pelo, que la mujer no debe de hacer esto, que porque aquí dice la Biblia, que Dios va a traer juicio, no, era porque eran arrogantes, eran orgullosas, eran vanidosas, era una cosa exagerada, cuando usted lee cómo andaban ellas, está hablando de una cosa exagerada, y era por eso que Dios trajo juicio, porque eran bien vanidosas, y sabemos que la mujer tiene que tener un poco de vanidad, porque si uno imagina, se no se arregla, pero también no se tiene que ir a los extremos, entonces, ahí habla, si usted lee antes, cuando usted tenga tiempo, desde el versículo 16, habla de esas mujeres de Jerusalén, y después en el versículo 1 del capítulo 4, solamente para que vea lo que iba a pasar, dice que echarán mano de un hombre, siete mujeres, en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro propio, eso es cuando ya, cuando Dios haya traído los juicios, sobre las hijas de Jerusalén, donde iba a haber muertos, a los jóvenes los iban a matar, porque iba a venir el enemigo, iba a haber guerras, iba a haber mucho muerto, iban aquí a las mujeres desamparadas, y dice que siete mujeres, iban a echar mano de un varón, ¿por qué? porque los varones ya los habían matado, ya los habían diezmado, entonces, los pocos varones que quedaban, había siete mujeres para cada varón, y decían, con que estemos, con que tú nos recibas como tus esposas, nosotros trabajaremos para nosotros, nos vestiremos, pero solamente queremos llevar tu nombre, queremos que digan, que tú digas, yo tengo siete mujeres, y es esta, fulana, mengana, sultana, y no hay problema, con tal de que tú nos recibas como tu esposa, las siete, y de ahí se agarran uno, no, pues dicen que al hombre le van a tocar siete, pues me faltan las otras seis, porque ya tengo una, de ahí se agarran algunos perversos, de ese versículo, ahí está una canción, una canción que se llama Maruja, de los años ochentas, cuando yo la escuchaba, música tropical de por allá de Colombia, que al hombre le tocan siete, yo apenas tengo seis, dice el perverso, hay alguna canción, no sé si algunos la conocen aquí, pero de ahí se agarran de este versículo, pero está hablando de juicios, que Dios iba a traer, porque eran bien altivas las hijas de Jerusalén, pero ya después del versículo uno, después sigue diciendo, en el versículo, vamos a brincar en el versículo cuatro, para que, porque este es el punto del cual estamos hablando, el versículo cuatro, el capítulo cuatro, en adelante dice, cuando el Señor lave las inmundicias, de las hijas de Sion, y limpie la sangre de Jerusalén, de en medio de ella, con espíritu de juicio, ahí está hablando de un juicio, y con espíritu de devastación, ahí está hablando, de un espíritu de juicio, Dios iba a traer el juicio, y Dios iba a traer un espíritu de devastación, que iba a devastar a Jerusalén, a toda la ciudad, le iba a devastar, dice, y el versículo cinco dice, y creará Jehová, sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre los lugares, de sus convocaciones, nube, y oscuridad, y día y de noche, resplandor, de fuego que eche llamas, llamas, porque sobre toda gloria, habrá un docel, yo dije que será un docel, porque es una palabra inusual, un docel, yo escribí aquí en el diccionario, de la lengua española, yo encontré que dice, que un docel, quiere decir que es, un ornamento, que forma techo, de altar, o trono, y cae por detrás, a modo, de colgadura, o sea, que después de los juicios, Dios, dice que cada persona, donde que estuvieran, bajo el abrigo de Dios, van a tener un techo, donde iban, porque dice que iba a haber fuego, iba a haber lluvias, y todo eso iba a estar, en los juicios, de Jerusalén, que Dios iba a traer, dice, pero Dios, sobre aquellos, sobre el remanente, a cada uno, y se le va a poner, como un techo, donde el fuego, no le va a caer, la lluvia, tampoco le va a caer, de modo que, van a estar seguros, es lo que dice, este versículo 5, sigue diciendo el 6, dice, y habrá, un abrigo, para sombra, contra el calor, del día, para refugio, y escondedero, contra el turbión, y contra el aguacero, Dios lo que está diciendo, que Dios va a traer juicio, a Jerusalén, y en ese juicio, que Dios va a traer, aquellos, que son hijos de Dios, porque en un versículo, anterior dice, que aquellos, que son santos, aquellos que Dios, les concedió la vida, y que son santos, delante de Dios, Dios los va a perseverar, los va a preservar, les va a preservar la vida, y aunque venga el turbión, aunque venga el fuego, nada les va a pasar, porque Dios, tiene una protección, sobre ellos, ese es el docel, es un techo, que los va a proteger, tanto del calor, del fuego, para que no se quemen, y también, no les va a caer la lluvia, que va a ser una lluvia torrencial, y dice, Dios los va a proteger, que Dios se va a encargar, de protegerlos, eso es lo que Dios hace, con su pueblo, eso es lo que Dios hace, con sus hijos, que cuando viene la devastación, aquellos, que son sus hijos, que son obedientes, Dios, trae una protección, y la protección, es el mismo, Él nos protege, ¿cuántos dicen amén? Vamos al Salmo 71, del 1 al 3, tengo varias citas, pero vamos a ir hasta donde lleguemos, Salmo 71, del 1 al 3, Dios es nuestro mejor refugio, dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo, avergonzado jamás, socórreme, y líbrame, en tu justicia, inclina tu oído, y sálvame, sé para mí, una roca de refugio, a donde recurra, yo continuamente, tú has dado, mandamiento, para salvarme, porque tú eres, mi roca, y mi fortaleza, esos son Salmos, que es para cuando, cuando viene, una situación, como estas, usted puede leer, estos Salmos, estos Salmos, son oraciones a Dios, Señor, sálvame de lo que viene, sálvame de la catástrofe, dice, será para mí, una roca, un refugio, a donde recurra, yo continuamente, tú has dado, mandamiento, para salvarme, porque tú eres, mi roca, y mi fortaleza, y eso no solamente, para cuando viene el peligro, es para estar siempre, debajo de la mano de Dios, no porque ya pasó el peligro, Señor, ya pasó el peligro, ya pasó el huracán, ahora sí, pues, a disfrutar la vida, como siempre, no, hay que estar siempre, bajo su abrigo, hay que estar siempre, en oración con Dios, somos hijos de Dios, y estamos bajo la voluntad de Dios, tenemos que estar siempre dependiendo de Dios, porque no sabemos al día de mañana, hasta un accidente puede morir uno, no hay que esperar un tsunami, ni un huracán, si no estamos en la voluntad de Dios, algo nos puede pasar como quiera, estamos en este mundo, y pasan catástrofes cada día, como los temblores, hay en México, y en muchos lugares del mundo, vienen los temblores, y nadie se da cuenta, que va a venir un temblor, hasta que llega, pero cuando estamos, bajo la voluntad de Dios, bajo su abrigo, bajo sus alas, tenemos la confianza, de que nos va a proteger, de cualquier catástrofe, cuantos dicen amén, ya pasamos este, pero no, no se confía, de que ya todo va a estar bien, hay que siempre estar orando a Dios, hay que siempre estar dependiendo de Dios, hay que estar siempre congregándonos, siempre orando, siempre leyendo la Biblia, su palabra, alimentándonos de su palabra, porque la muerte, la vida no la tenemos comprada, la muerte puede llegar, en cualquier instante, el peligro está a la vuelta de la esquina, donde quiera que andamos, pero si tú estás bajo su abrigo, bajo sus alas, pase lo que pase, tú estás seguro, estamos seguros. Vamos ahora, a Isaí, a 1 Samuel 2, y versículo 2, este es el cántico de Ana, cuando Ana, ya Dios le dio a Samuel, que le está pidiendo un hijo, y ella de puro gozo, de pura, de contenta que estaba, le canta un canto a Dios, de agradecimiento, y en este versículo dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro, no hay otro refugio como nuestro Dios, aquí hay refugios, hay zonas de refugio, donde te dicen, aquí puedes estar más seguro, que en tu casa, en esta escuela, en este lugar, que es para refugio, aquí puedes estar más seguros, sí, pero estamos más seguros con Dios, puedes estar en un lugar, apropiado para refugiados, pero cuando estás con Dios, estás más seguro, ahora si te vas a ese lugar, pero Dios está, estás bajo la voluntad de Dios, pues eso es lo que importa, estar bajo la voluntad de Dios, estar bajo sus alas, bajo su abrigo, eso es lo más importante, estés donde estés, y si no puedes estar en un lugar de refugio, y no tienes las posibilidades, pues Dios te guardará, de cualquier peligro que venga, cuando tú estás Señor, no puedo moverme de aquí, estoy en esta situación, pero yo confío en ti, no puedes salir, no tuve la oportunidad, no tuve los medios, pero en ti confío, Dios te protegerá, en otra ocasión que venga, verdad, claro, entonces, siempre hay que estar dependiendo de Dios, siempre hay que estar bajo su voluntad, bajo su abrigo, y ahí estamos seguros, venga lo que venga, y pasa lo que pase, vamos al Salmo 9, versículos 9 y 10, Salmo 9, versículos 9 y 10, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, Dios es refugio para los desamparados, para aquellos que no tienen recursos, Dios es nuestro refugio, porque imagínense nosotros, pues aquí venimos a trabajar, venimos aquí, estamos día con día, mes tras mes, año tras año, trabajando aquí, manteniendo la familia, con los recursos que da el trabajo, y claro, pues no, no tenemos posibilidades, de andar viajando, de salir, cuando viene un peligro, los ricos son los primeros que pueden salir, porque pues tienen las posibilidades, pero nosotros tenemos el trabajo, tenemos responsabilidades, tenemos familia, y no podemos salir, salir como, como quien dice, en un avión privado, porque ni eso tenemos, entonces, ¿qué es lo que hacemos Señor? Tú eres nuestro refugio, estoy desamparado, pero tú estás conmigo, entonces, nuestra confianza plena, debe estar en Dios, imagínense, si yo tuviera un jet, pues me voy y ya, pero si no lo tenemos, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi amparo, contigo estoy seguro, es mejor que ni en un jet, a poco se lo lleve el aire también, se puede caer, ¿verdad? No es seguro tampoco, pero con Dios estamos seguros, así es que, aquí es, este versículo, el versículo anterior, y este es para los desamparados, los que nos sentimos Señor, yo confío en ti, estoy en esta situación, pero en realidad, mi confianza está en ti, aunque la situación está fea, los vientos se quieren llevar la casa, estamos ahí en la casa de Melvin, había un árbol que se mecía, dice, ¿a qué hora se lo arranca el aire? Yo no me lo estaba viendo, las raíces se levantaban así, y gracias a Dios que estaban, yo creo agarradas de los cimientos de las casas, porque hay otra casa al lado, y yo miraba el tronco como se mecía, venía el aire, y ahí lo llevaba puchando, y dije, ya se va a caer, y ahí estoy, nomás lo estaba viendo, y dije yo, aquí que Dios nos ayude, gracias a Dios, ahí está todavía el árbol, un día de estos Melvin lo va a cortar, porque pues, nomás va a estorbar ahí, en otra ocasión, entonces, ¿qué hace uno? Solamente ve los aires, ve las tempestades, pero ahí confiando en Dios, Señor, yo no pude irme, pero si me hubiera ido, pues patas para que las quiero, pero aquí estoy, estoy, no tengo las posibilidades, tengo familia, tengo aún las mascotas, ¿verdad? Ahí Jennifer tiene dos perros ahí, que los tenemos que estar sacando también, a cada rato, para, con las lluvias y todo eso, pues entonces, uno tiene que confiar en Dios, Señor, tú eres el único que me puede ayudar en esta situación, tú eres el único que me puede proteger, y esa es nuestra confianza, hermano, en una situación de estas, que Dios no lo quiere volver a suceder, hay que confiar más en Dios, hay que confiar más en Dios, más que en todo lo demás, más que en cualquier refugio, porque Él es nuestro verdadero refugio, Jehová de los ejércitos, vamos ahora al Salmo 100, al Salmo 32, versículo 7, Salmo 32, 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación, me rodearás, Dios es nuestro refugio, dice ese versículo, dice que nos guarda, en la angustia, cuando la angustia, cuando estamos desesperados, cuando estamos aún pasando alguna situación, alguna enfermedad, o algún problema, cuando estamos en una angustia así, Dios está con nosotros, Él es nuestro refugio, y dice que nos rodea, Él nos rodea con cánticos de liberación, Dios tiene sus ángeles que nos guarda, Dios tiene sus ángeles, que luchan por nosotros, cuando estamos en un momento difícil, en angustia, Dios nos guarda, porque Él tiene cuidado de sus hijos, dice ahora el versículo 7, del Salmo 46, Salmo 46, 7, Jehová de los ejércitos, está con nosotros, nuestro refugio, es el Dios de Jacob, Jehová de los ejércitos, Dios, el Todopoderoso, está con nosotros, Él es nuestro refugio, es el Dios de Jacob, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él es nuestro Dios también, Él es nuestro refugio, en Él estamos seguros, en Él estamos confiados, Salmo 61, del 1 al 3, oye oh Dios mío, oye oh Dios mío, dice clamor, perdón, dice oye oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, aquí está alguien, en emergencia, cuando dice, oye oh Dios, mi clamor, mi oración atiende, eso quiere decir, que está desesperado, cuando nosotros, estamos desesperados, podemos clamar a Dios, un clamor es algo, que ya estás en lo último, algo que ya el agua, te está llegando hasta el cuello, y dice Señor, a ti clamo, porque en realidad, no hay a quien más clamar, oye oh Dios, mi clamor, a mi oración, dice, oye oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, dice el versículo 2, desde el cabo de la tierra, clamaré a ti, cuando mi corazón, desmayare, llévame a la roca, que es mi altar, que yo, más alta que yo, perdón, el 3, porque tú, has sido mi refugio, y torre fuerte, delante del enemigo, aún cuando el enemigo, aquí está hablando, cuando el enemigo, en aquel tiempo había guerra, y sabemos que el salmista David, era un guerrero, y él clamaba a Dios, cuando el enemigo, estaba rodeándolo, él clamaba a Dios, y Dios lo libraba, lo ponía, en un lugar seguro, en una roca, que viene siendo Jesucristo, él es mi refugio, él es nuestro refugio, en el peligro, él es nuestro refugio, vamos ahora al salmo, 62, 7 y 8, en Dios está mi salvación, y mi gloria, en Dios está, mi roca fuerte, y mi refugio, el 8 dice, esperad en él, en todo tiempo, oh pueblos, derramad, delante de él, vuestro corazón, Dios es nuestro refugio, cuantos dicen amén, Dios es el refugio, de toda persona, que quiere venir a él, dice que todo aquel, que viene a él, él no lo echa afuera, él recibe a todo aquel, que está necesitado, y menesteroso, y todo aquel, que viene a él, él lo va a recibir, como hijo, y lo va a proteger, como la gallina, protege a sus polluelos, dice la Biblia, vamos ahora al Salmo 90, y versículo 1, solo dos citas, y terminamos, Salmo 91, dice, tú nos has sido refugio, de generación, en generación, Dios ha sido el refugio, de todo, aquí está hablando, de un pueblo, aquí está hablando, del pueblo de Israel, de generación, en generación, Dios ha sido refugio, de Israel, de generación, en generación, Dios ha sido refugio, de la iglesia, que somos ahora nosotros, su pueblo, porque ahora, el pueblo de Dios, es la iglesia, antes era Israel, y aquí está diciendo, que de generación, en generación, Dios ha sido el refugio, de su pueblo, así nosotros, como iglesia, de generación, en generación, en que la iglesia, nació en el día, de Pentecostés, como pueblo de Dios, Dios ha sido el refugio, de cada uno de nosotros, de generación en generación Dios ha estado con nosotros. Cuando el apóstol Pablo no lo leí hoy pero pensaba leerlo, cuando el apóstol Pablo lo llevaban prisionero para Roma, allá en una isla que se llama Malta que la Biblia dice que se vino un huracán y ese huracán dice que pues había muchas personas en ese barco y todos pensaban que ya iban a morir y dice que echaron lo que traían al mar porque pensaron que se iba a hundir el barco y duraron días duraron varios días en alta mar dice y bien oscuro que no se miraba nada y los ventorrones y el huracán y dice que pues ya perdían las esperanzas de sobrevivir pero como allí va Pablo, dice que un ángel le habló en sueño en la noche y le dijo nadie va a perecer, dice no te preocupes, le dijo a Pablo nadie va a perecer, dice solamente las cosas que llevan se van a hacer se van a perder, dice pero nadie va a perecer de toda esta gente que llevan como unos 200 personas y entonces Pablo les dijo al día siguiente, le dijo bueno dice no se preocupen que Dios me dijo que nadie va a perecer, todos vamos a llegar a salvo a un lugar y ahí llegaron a una isla que se llama Malta que todavía existe y ahí los atendieron sobrevivieron todos, dice que nadie murió porque Dios le dijo yo estoy con ustedes por causa de Pablo que era el prisionero que llevaban a Roma Dios les conservó la vida a todos los tripulantes y el Señor siempre ha sido de generación en generación siempre ha sido nuestro refugio de todos nosotros, de todo aquel que es hijo de Dios Salmo 33 versículo 15 y 16 y de ahí nos vamos al último para terminar Salmo 33 15 y 16 dice el 15 Él formó el corazón de todos ellos atento está a todas sus oraciones sus obras perdón, el 16 el rey no se salva por la yo creo que ese es otro, me imagino que ese no es no tiene que ver con el refugio yo creo que me equivoqué el rey no se salva por la multitud del ejército ni escape el valiente por la mucha fuerza no, ese no es vamos a brincarnos entonces al último me equivoqué en la cita Salmo 91 del 1 al 6 y ahí vamos a terminar Salmo 91 del 1 al 6 es un Salmo que todos lo tenemos ya lo debemos tener en la mente ya en nuestro corazón también dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escude y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya no vamos a temer cuando nosotros estamos bajo su abrigo cuando estamos bajo su voluntad no debemos de temer porque estamos bajo sus alas Él nos cuida como una gallina cuida sus polluelos una gallina que tiene sus polluelos los polluelos siguen a la gallina donde quiera que va y a la vez que está el peligro que viene la lluvia la gallina los pone debajo de sus alas y ahí los pollitos están calientitos y protegidos de los vientos y del agua así es Dios con nosotros dice que con sus plumas nos va a cubrir y debajo de sus alas vamos a estar seguros así es que no tenemos que temer a lo que venga a las situaciones adversas porque estando en la voluntad de Dios sabiendo que somos sus hijos Dios tiene cuidado de nosotros ¿cuántos dicen amén? y ahí estamos seguros gracias a Dios nadie pereció de esta catástrofe que hubo todos estamos a salvo algunos sin luz sin algunas cosas a lo mejor que debemos, que necesitamos pero ya del día de mañana o de aquí a un día más ya vamos a tener luz todo ya vamos a tener todo en orden las gasolineras están ahorita todavía muchas cerradas y ese es el problema que estamos pensando si abrir hoy o no porque algunos de ustedes a lo mejor traen poca gasolina en sus carros yo ayer resulta que después de que acerimos aquí de la iglesia ya eran como las como las ocho de la noche y vamos para allá dije a mi esposa yo sé que por aquí hay una gasera que siempre hay gasolina ahí aquí por la Corscru y ahí siempre están pero hay que echar fila hay que hacer fila porque pues no vas a llegar y ya está la bomba ahí entonces hay que hacer fila y uno no tiene tiempo porque andan uno corriendo para allá al trabajo yo he estado trabajando tengo tres días trabajando sin parar hoy hubiera trabajado si no tenemos servicio porque hay mucho trabajo pero mañana es el otro día entonces es el problema que no hay gasolina las gaseras están cerradas por falta de luz pero resulta que salimos de aquí y mi carro traía solamente medio tanque dije bueno mañana tengo que traer a mi esposa tengo que regresar y venir otra vez para el servicio en la noche en la tarde como ahorita dije con medio tanque pues casi se vira ahí todo el medio tanque que queda porque está lejos dije ahí dije a mi esposa vamos aquí por la 3-Line y ahí hay una gasera en la plaza de la Publix ahí los que conocen la Corse Crew y ahí en la 3-Line y la Corse Crew ahí hay una gasera una 7-Eleven y ahí está la Publix dije si a veces la última vez que eché gasolina ahí eché antes del huracán dije si está abierto y si hay gasolina pues a ver si me formo ahí si no si hay que hacer mucha cola pues me voy para la casa porque estábamos cansados de trabajar todo el día yo no sé hermano si fue que Dios me dirigió por allí o yo me escabullí no sé pues resulta que está la gasera y y hay una entrada donde siempre yo entro cuando voy allí y entro y luego luego está la gasera allí está la bomba allí pues yo hermano estaba la estaba el el como se llama el camión que trae la gasolina la estaba descargando entonces dije si hay gasolina y vi que carros estaban echando gasolina entonces yo me meto y me doy cuenta que en el lado donde yo iba cabal estaba una gasera o sea desocupada una bomba y me meto allí y dije mira que bendición dije yo ni siquiera tuve que hacer cola pues todo está bien y me doy cuenta que la cola estaba al revés hermano la cola estaba por la plaza no sé hasta donde llegaba y estaba uno allí enfrente de mí y yo dije ahora que alguien dice que hay que pagar cash y yo traigo cash traigo un poco de cash fui y pagué 20 pesos ya y en el tanque dije ya pues solo le eché medio tanque más y ahí voy a pagar y pues nadie me insultó ni nada y yo vi la colonona de carro y después le dije a mi esposa sabes que yo creo que yo creo que yo me metí por donde no es yo creo que yo violé las reglas porque después me di cuenta que había unos unos como depósitos de basura azules por donde yo me metí le dije pero yo no los vi esos yo me fui yo creo por un lado y no me fijé o no sé porque el camión que estaba descargando estaba así a un lado de los que habían puesto ahí como obstáculos para que uno no pase pues ya cuando eché gasolina me di cuenta que ahí estaban puestos yo no sé si no los vi cuando me metí o no me fijé el caso es que la fila estaba larga por allá y yo después yo me sentí mal dije yo creo que yo me violé las reglas aquí pero pues ya había echado ya que más y allá en el tanque ya me fui dije bueno nadie me insultó de los que estaban en la fila nadie me dijo nada pues será que Dios entonces me probió y es por eso que pues ahorita todavía tengo gasolina en el carro pero no sé si fue Dios o es que no me fijé pero si usted no tiene mucho gas cuando hay una oportunidad eche gasolina porque puede ser que todas se lleven unos días más en que todo vuelve a la normalidad claro sí eso va a ser así se tardan en cuanto usted tenga una oportunidad eche gasolina aunque tenga que ser un poco de cola porque pues si la necesitamos y eso era lo que nos poníamos a pensar que como íbamos a tener servicio hoy y que a lo mejor algunas personas no tienen gasolina para venir dijimos pues los que puedan llegar pueden llegar y los que no pues ni modo ahí será por otro día mientras tanto a ver si ya abren las gaseras ese es el obstáculo que estoy viendo ahora que no es fácil echar gasolina así es que si para el miércoles usted no puede llegar porque no tiene gasolina no se preocupe esperemos para el viernes a ver si ya para el viernes ya está más normalizado todo pero sigue en su casa allí no tenemos internet aquí pero el mensaje se está grabando a ver si se sube a las redes sociales y ya en cuanto ya esté todos los servicios pues ya estaremos haciendo los servicios normales por lo pronto pues hay que tener paciencia y pedir a Dios que pronto vuelva a la normalidad todo lo que falta cuando dicen amén y los que no tienen luz pues hay que orar para que pronto les llegue porque si es bien incómodo nos ponemos de pie y ese ha sido el mensaje hermanos gracias a Dios porque Dios nos dio palabra hoy Él es nuestro refugio acuérdese hay que obedecer las leyes terrenales que tienen que ver con prevención con abastecimiento en lo que necesitemos en una catástrofe de estas pero nuestra confianza que es el mensaje claro que Dios nos ha traído nuestra confianza plena está en Dios obedezcamos lo que nos dicen las autoridades pero confíe en Dios que Dios estará con nosotros aún en medio de la tormenta Él estará allí con nosotros guardándonos protegiéndonos para que nada nos pase Él es nuestro abrigo Él es nuestro amparo Él es nuestra torre fuerte nuestra fortaleza y con Él estamos seguros incline su rostro dele gracias a Dios adoremos a Dios con este canto y nos despedimos a nuestros hogares gracias Señor gracias Padre bendito eres Señor gracias Señor en tu presencia solo en tu presencia seguro estaré en tu presencia solo en tu presencia porque tú eres mi refugio mi ciudad amurallada dentro de ti me esconderé en tu presencia solo en tu presencia seguro estaré en tu presencia en tu presencia tan solo en tu presencia que tú eres mi refugio en tu presencia mi ciudad amurallada dentro de ti dentro de ti me esconderé aunque arrete la tormenta pero yo en tu presencia seguro estaré seguro estaré seguro estaré porque tú eres mi refugio mi ciudad amurallada mi ciudad amurallada dentro de ti me esconderé en tu presencia 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 si Señor en tu presencia estamos seguros Señor en tu presencia Señor nada puede pasar Señor porque estamos bajo tu abrigo bajo tus alas tú eres nuestra torre nuestro castillo Señor nuestra roca Señor en ti estamos seguros Señor aunque estemos en medio de la tormenta Señor tú eres nuestro refugio Señor tú eres lo que necesitamos Señor para estar seguros Señor Padre Santo sabemos que aquí hay hermanos hay familias que no tienen luz te pedimos Señor amado que pongas tu mano Señor de que rápido les pongan la luz Señor porque es incómodo no tener luz Señor no tener los servicios necesarios te pedimos por hermano Hugo Señor por Miss Kim Señor te pedimos por hermana Litiana Señor y los demás que levantaron la mano Señor que no tienen luz Padre que ya prontamente Señor hermano Diego Señor que ya prontamente Señor les pongan la luz Señor para que ellos puedan tener su aire acondicionado porque también hace calor no podemos dormir en la noche si no tenemos el aire te pedimos Señor amado que tú Señor hagas que pronto Señor amado los técnicos que están arreglando la luz que pronto Señor vayan y la pongan Señor la arreglen para que así Señor ya puedan dormir tranquilos y tener todos los servicios Señor que necesitamos Padre por Miss Kim por sus papás por su hija sus nietos Manu su familia todos los demás Señor que levantaron la mano Señor Padre Santo suple toda necesidad Señor que podamos también tener gasolina para ir a los trabajos y a donde quiera que vayamos que podamos Señor encontrar gasolineras disponibles que no tengamos ni siquiera que hacer mucha cola para echar gasolina Señor Padre Santo aquellos que están en situaciones más críticas que nosotros Señor te pedimos Señor que seas tú Señor en ellos el refugio el consuelo que necesitan Señor que puedan acercarse a ti aquellos que no te conocen por medio de lo que ha sucedido para que puedan conocerte Señor que puedan acercarse en la iglesia a lo mejor pidiendo ayuda y que allí puedan encontrar Señor el refugio que necesitan Señor que eres tú nuestra roca Señor Jesús contigo estamos seguros gracias te damos Señor gracias porque nos has hablado gracias porque tú nos has fortalecido Señor en esta hora Padre te damos toda la gloria y toda la honra Señor porque tú eres el único que la mereces Señor nos vamos a despedir no de tu presencia sino de este lugar pidiéndote que nos lleves con bien a cada uno cada familia cada joven cada niño cada señorita cada varón cada dama Señor llévanos con bien Señor a nuestros hogares quita todo tropiezo todo obstáculo Señor y que todos podamos llegar con bien y descansar en esta noche en tu presencia Señor en tú eres nuestro refugio en ti estamos seguros en tus manos nos ponemos Señor llévanos con bien te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga estamos despedidos saludos los unos a los otros estaremos aquí primeramente Dios el miércoles todos los que puedan llegar estaremos aquí en otro servicio más hacia adelante Dios les bendiga